Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Estamos en el segundo local de This is Comic, que se encuentra ahí. Bueno, nos encontramos en la Frikiplaza de República de Uruguay, número 17, en el local número 152. ¿Qué hay aquí básicamente? Básicamente está el teálogo de Panini, que es el catálogo de mangas y de cómics. Aquí puedes encontrar mangas y cómics de diferentes precios. Panini maneja diferentes títulos. Tiene tres ramas básicamente. Los cómics de Star Wars, los cómics del Milagor y cómics independientes. Cuanto a los cómics de Star Wars, manejan desde las series regulares, muy bien recibidas a la fecha. Que son Darth Vader, Princess Leia, Star Wars de Eason Aron y Kanan de The Last of Us. Es una precuela de la serie animada. También constantemente publican tomos de historias autoconclusivas. Como pueden ver, son tomos de pasaduras de Star Wars Visionaries, Kanan B y lo más reciente que es Robert Haste. Y ya hicimos un pequeño comentario de este cómic en la otra secursal de Maxi Comics. En cuanto al Milagor, manejan todo el trabajo independiente que tiene Mark Millagor en el subsello Icon, que ha desarrollado por sí mismo con toda la libertad creativa. Entonces, está como el más reconocido y que le agrada a muchos, que ya tiene su reseña en Dishitomi. Se los vamos a dejar por aquí. Kikaz, fue editado tanto en grapas como en un tomo recientemente. Tienen todo Kikaz, el 1, el 2, el 3 y también tienen la miniserie de Hitler. Cosas de Milagor como The Wanted, Nemesis, Superior. Mira todos los trabajos de Milagor y si te gustas escritor, pues vas a encontrar una buena selección de sus títulos aquí. También próximamente viene Jupiter's Legacy. El que no se vea aún en qué mes saldrá, pero muy muy pronto lo van a encontrar. Y en cuanto al Dependientes, manejan series como The Voice. Y también pronto viene el Daily Class de Rick Remender. También hay títulos como Artipath. A las posiciones de películas o recuelas como el tomo que se cae de Max Runner. Y la miniserie de Kirby que ya en algún momento habrá que darle un vistazo. Este es un buen surtido de cómics que van a encontrar con Panini. Ahora pasaremos con el manga. Bueno, los mangas que pueden encontrar aquí en Mejicomics, la verdad es que tienen un surtido muy variado. Tienen las licencias de muchos mangas, tanto de diferentes generos como de diferentes tipos. Panini y Space Theory está publicando Naruto. Ahorita van en el tomo 11. También está publicando Defense Devil, Post Club, Alice 19. Van en el número 2 de Ganks. Que fue uno que estuvieron pidiendo mucho. El número 6 de Bleach que ya habíamos mencionado. Que ya van en el 3 de Berserk, que apenas salió. El número 12 de Might Sama. El 11 de Ataque de Titanes o Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, como lo conozcan. El número 8 de Bakuman. Ya van en el volumen 9 de One Piece. En el 8 de 20th Century Volts. En el 9 de Yamahiro. En el 12 de Fairy Tail. Tienen los dos tomos de Aincrad. Y los 3 de Fairy Dance, que forman parte de la saga de Sword Art Online. De High School of the Dead. Tienen los 7 números publicados. Están ahorita publicando la versión full color. Van en el número 2. Y tienen el número único que es de High School of the Head. Que es la parodia. Apenas salió el número 20 de los canvas. Los números 1 que tiene ahorita, que son las nuevas adquisiciones de Panini. En lo que es el último trimestre del año. Es el número 1 de High School DXD. Que van a ser 8 tomos. Y el número 1 de Ruse de Niveau. Que ya lo mencionamos. Que es una precuela del sexto juego. Que va a constar de 5 tomos. A fin de este mes, se pondrán a la venta. El número 1 de Full Metal Alchemist. Y de Assassination Classroom. Esas son las nuevas adquisiciones que tiene Panini. Que los tiene preparados para el último trimestre del año. Bueno, aparte también vamos a tener el lanzamiento de Pokémon. Próximamente. Por ahí se rumora, todavía no es serio. Este Death Note para el próximo año. Y bueno, como ya les comentaron. Full Metal Alchemist. Va a estar para el fin de mes de noviembre. Y Assassination Classroom. Bueno, en esta sucursal. Están invitados. Pueden venir a esta friki plaza de República de Uruguay. O a la friki plaza de Eje Central. Ahí nos pueden encontrar en ambas sucursales. Y bueno, también tenemos envíos en toda la República. Es con FedEx. Súper seguro, rápido. Trae 2 a 5 días hábiles. Y bueno, nos pueden visitar en la página web. Que es www.megicomics.com O estoy en Facebook. Que también nos pueden encontrar con Megicomics. Incluso estamos en Twitter. También en Instagram. Igual con Megicomics. Y bueno, están invitadísimos cuando gusten. Y por ejemplo, si yo quiero comprar un manga. Pero ya va muy avanzado. ¿Qué tan seguro es que pueda seguirlo desde cero? Bueno, hemos platicado con Panini. Y sí hay como una especie de convenio de que se siga editando. Se sigue editando. Aún así haya acabado ya el manga. De repente llegan a acabarse ciertos tomos. Pero son por las impresiones. El tiraje que emiten se acaba. Pero vaya, lo vuelven a editar. Y eso es una ventaja. Porque vas a tener tu manga siempre. A lo mejor va a tardar algún tiempo si es que no lo tienes. O no se encuentra en tienda. Pero sí lo vamos a tener próximamente. Sí se puede conseguir. Bueno, pues los invitamos a venir a esta sucursal. La Friki Plaza principal siempre está muy llena. Porque es la más conocida. Así que... Es probable que no encuentren el título. Porque se acabaron así. Entonces dense una vuelta para acá. De que como tienen menos pocos de gente. Nos van a encontrar más seguramente el título que están buscando. Y pues pueden conocer la Friki Plaza. Este local de aquí es un poco más grande. Y el surtido se ve, no se mal. Entonces los invitamos a que pasen a esta tienda. Está muy bien. Es un ambiente muy agradable. ¿En qué quieres agregar pues? No, pues nada. Que apoyen esta tienda. El surtido... No quiero decir que es mejor porque tienen el mismo. Pero aquí sí lo tienen en mayor cantidad. Y como dice Fernando aquí es más seguro que lo vayan a conseguir. El número que ustedes están buscando. Por ejemplo, aquí tienen DXD. En Eje Central ya se acabó. Les llega hoy y de todas maneras siempre lo van a encontrar. Pero para seguro vengan aquí a Broadway. Estas son las dos calles de la Friki Plaza principal. Así que no van a perder mucho tiempo buscando una tienda o otra. Bueno pues vengan a la tienda. Conózcanla. Estamos de lunes a domingo. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos cerramos a las 6 de la tarde. Y bueno, son bienvenidos. Muy bien. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Soy Puedes Muzzi. Soy Fernando. Y yo soy Tamiyana. Y esto es... Bicis Cami. Y yo soy Tamiyana. Y yo soy Tamiyana. Gracias. Gracias.